Señorías, a lo largo de estos últimos días, todos hemos visto cómo se ha debatido mucho y muy ampliamente sobre el diseño de las políticas de becas en distintas administraciones. Y quiero ser claro y firme en esta cuestión. El Gobierno de España apuesta por las becas para activar el ascensor social y no para perpetuar desigualdades. Gracias al compromiso del Ejecutivo, España cuenta hoy con la mayor partida de su historia en becas. 2.134 millones de euros que van a llegar a más de un millón de estudiantes de nuestro país. Pero también, como he dicho, aquí vamos a ir a por todas. Y por eso les anuncio que todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan de una beca recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales. Esta beca la recibirán cerca de un millón de estudiantes en toda España, de septiembre a diciembre, porque queremos garantizar eso, la igualdad de oportunidades. Y para ello queremos ayudar a las familias para que ningún joven se vea obligado a abandonar sus estudios por necesidad. Gracias. 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 Gracias.